El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz ha convocado en una reunión telemática presidida por el Diputado de Turismo y Vicepresidente Primero de Diputación, José María Román, a los establecimientos hoteleros de la provincia de Cádiz para presentarles a los responsables de la empresa andaluza Colliving Hotels, que a su vez les ha invitado a unirse a su plataforma de Colliving, una fórmula muy extendida en Estados Unidos, Alemania o Indonesia, pero que aún no se ha popularizado en España. En un mundo donde la manera de combinar nuestras vidas, privadas y de trabajo, evoluciona continuamente y donde solo necesitamos una conexión a la red y un portátil, ahora podemos realizar nuestra actividad profesional en cualquier parte del mundo. Colliving Hotels ofrece una conexión de este grupo social creciente con la industria hotelera para ofrecer estancias a medio y largo plazo con los elementos que ellos necesitan, incluso en su ciudad de origen. Lo que más valoran es compartir experiencias e interactuar con los demás en comunidad. Desde el punto de vista del establecimiento, el Colliving permitirá rentabilizar las habitaciones vacías, disminuyendo gastos en los meses de temporada baja. Colliving Hotels, además de gestionar estas habitaciones, ofrece otros servicios como redes sociales para que las personas interesadas puedan contactar con profesionales con empleos e intereses similares a los suyos. José María Román, diputado de Turismo y vicepresidente primero de la Diputación Provincial, ha señalado que este modelo encaja plenamente en la promoción de la provincia que se hace desde el patronato en el que uno de los pilares para este 2021 es promocionar la provincia para el teletrabajo. El objetivo es que toda aquella persona que pueda trabajar de forma telemática lo haga desde la provincia de Cádiz y así disfrutar todo el año del clima y los recursos turísticos de un destino seguro y con grandes espacios abiertos. ¡Gracias!